Música Venimos a romperla, a brindar el mejor show de Grupo Canicia y a pasar una noche increíble con toda la gente de Merlo que es impecable es todo lo que disfruta la gente, la cultura, la música, la movida tropical Estamos muy contentos de que se pueden hacer este tipo de eventos donde puede venir toda la familia a conocerse los nuevos emprendedores con esas, o sea, la intención es de que todo pueda crecer La gente quiere estar, vienen, vuelven y todos disfrutamos y que sale todo redondo, bien sano y buenísimo para el pueblo de Merlo Muy acertado para la gente, para nosotros los trabajadores Sí, me parece genial Está abierto a todo el público, es gratis y es lo que disfruta la gente Soy vecino y me gusta la feria Pero bueno, para salir un rato a la noche, para divertirse un poco Y nos da la posibilidad de poder volver a encontrarnos entre todos Música Vengan que los esperamos a todos a pasar un buen momento acá Música 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 Música